Jule es un integrante más de la familia, el cual es muy importante para nosotros, el cual lo disfrutamos y queremos mucho. Es uno más de nosotros. El que no lo conoce y entra y lo ve, por ahí impacta un poquito por lo grandote que es y lo bruto, pero la verdad que es buenísimo. Muchas veces me toca estar tiempos fuera de casa o viajes, entrenamientos, partidos y poder estar todos los días a las 24 horas en mi casa con mis hijos fue muy lindo. Si bien a veces se hacía pesado y era difícil manejar el tema, me hace cambiar la cabeza y salir un poco de lo que es el fútbol y disfrutar de ellos. Lo más lindo que hay y la familia es lo más importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!